Bueno, como les decía, es una alegría, digamos, tener este espacio de encuentro. Vamos a dar comienzo un poco en nombre del Ministerio, Nelson Jiménez, quien es licenciado en Enfermería y docente de la carrera de Enfermería de la UMPAS, además de ser director de Desarrollo de Redes y Regiones. Nos va a dar ahí la bienvenida por parte del Ministerio. Y luego Alan por parte de la Universidad del Oeste. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. La verdad es una alegría poder dar inicio a este encuentro de formación. La realidad es que es muy necesario que la Fuerza de Enfermería, y lo digo como enfermero, tenga un papel importante, un papel protagónico dentro de los cuidados, que se requieren al momento de pensar la salud de las personas, digo, de las personas en general, y las personas particularmente que viven con VIH, o cuestiones en relación a las infecciones de transmisión sexual y a la sexualidad en general. Pero me parece que es interesante que lo planteemos además, como está planteado en el título de esta jornada, es una perspectiva de derechos, ¿no? Porque hemos venido haciendo, en la República Argentina sobre todo, en los últimos 10, 15 años, muchos cambios, muchas transformaciones en términos sociales, políticos, y en relación a la sexualidad y al derecho a la sexualidad que un poco ponen en jaque algunos conocimientos que nosotros como profesión tenemos, digamos, que por ahí si vamos a los libros de enfermería o vamos a buscar en algún material así de tipo bibliográfico, nos encontramos con que es muy escueto o es muy poco el contenido que existe sobre cuál es el rol o el papel de enfermería dentro del cuidado en relación a las ITS o al VIH. Sobre todo, y me parece que esto cobra importancia y que es muy relevante, en el sentido de pensar a la enfermería como esa profesión del cuidado, en donde nos basamos, cuando nos paramos del cuidado, en una forma mucho más amplia que en la atención. Nosotros siempre decimos que enfermería cuida todo el tiempo y otras disciplinas del campo de la salud atienden. Eso es para hacer una diferenciación. ¿Y por qué? Porque básicamente cuidamos a las personas sanas, a las personas enfermas y en todas las etapas de la vida. Y eso me parece que también es interesante porque, por ejemplo, una persona que hoy por hoy vive con VIH, no la podemos considerar una persona enferma, digamos. Es una persona sana que vive con VIH, que si tiene buena adherencia al tratamiento, que si va al médico o consigue tener la atención médica adecuada cuando lo requiere, puede tener una vida perfectamente normal como cualquier otra persona. Lo mismo sucede con las otras ITS. Digo, nosotros como enfermeros y enfermeras debemos garantizar que el acceso al diagnóstico esté presente y que después si hay alguna dificultad para el acceso al tratamiento lo podamos acompañar y también poder escuchar y reconocer a la otra persona como una persona con un sujeto o sujeta de derechos, digamos. Y en ese sentido cobra realmente una importancia en lo que tiene que ver con el cuidado. Además, me parece que también esto es la convocatoria a pensar el sistema de salud, a repensar el sistema de salud como lo venimos planteando. Ustedes saben que nosotros trabajamos para que sea una realidad la integración del sistema de salud y en ese sentido y para lograr una verdadera transformación tenemos que pensar en clave de cuidados. Realmente tenemos que pensar en clave de cuidados porque eso es lo que nos va a garantizar que podamos acompañar a las personas durante todo, desde el acceso, el momento del acceso, el primer momento hasta todo el recorrido por el sistema de salud. Y quién más que para hablar del cuidado y quién más para hablar de acompañamiento que de enfermería. Así que bueno, por eso mismo saludo mucho esta jornada, este taller. Me voy a quedar un ratito. La verdad me interesa mucho que después podamos charlar y podamos tener conclusiones y debates respecto de cómo continuar. Yo creo que tenemos eso, muchas herramientas para trabajar desde la enfermería y para brindar un cuidado digno y humanizado. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias Nelson. Bueno, ahora le damos la palabra a Alan Verduk, quien es director del Instituto de Salud de la Universidad Nacional del Oeste. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá con ustedes. Puedes compartir con la Dirección de Prevención de VIH, con la Escuela de Gobierno en Salud y el Ministerio en general esta jornada. Yo creo que es muy necesario, ¿no? Porque como recién decía el compañero y lo escuché también el sábado en Gualeguaychú, la enfermedad ha quedado ahí un poco retrasada en muchos aspectos y creo que hay que darle la fuerza necesaria para empoderar cada día más a la enfermería. Yo soy médico, pero recuerdo con mucho placer quiénes fueron los primeros guías míos en un hospital. Yo me formé en el hospital Posada y mi compañero y mi amigo era el enfermero. Entonces, desde ese momento, porque antes uno sale de la facultad y es el médico y es el enfermero. Docentes diferentes. Pero al poder trabajar, por lo menos a mí me tocó un hospital que trabajé con compañeros de verdad y los enfermeros fueron los primeros en darme una mano, en ayudarme, en estar ahí, en acompañarme en mis primeros pasos en un hospital. Así que a ellos yo les debo este camino recorrido. Así que para mí el reconocimiento es inmensamente grande para todos ellos y ellas. Y creo que este espacio de actualización, de intercambio, va a brindar herramientas para las buenas prácticas, para el enfoque de estos pacientes. Obviamente los enfermeros cumplen un rol fundamental, como recién dijeron. Yo creo que son el pilar fundamental, no solamente en el hospital, sino en la atención comunitaria y en esto de la atención integral. Vamos viendo que dentro del hospital se va perdiendo. Quizás en lo comunitario queda más arraigado, pero lo vemos que en el hospital se va perdiendo. Él decía la diferencia entre cuidados y los que atienden. Nosotros somos los que atendemos y el enfermero es el que está en el cuidado todo el tiempo. Y a veces nosotros no podemos llegar a ver eso y creemos que nosotros siempre, del ámbito de la medicina, somos más que otro y en realidad somos compañeres. Así que para ellos me parece un agradecimiento enorme y creo que también esta jornada, que como dijo Cristian, seguramente va a haber una segunda jornada el año próximo porque hubo una gran convocatoria y seguramente hubo gente que no ha podido estar. Así que esperemos que esto se repita a través de los años. Pero bueno, uno lo que busca es garantizarle un mejor acceso a los derechos, repensar nuestras prácticas, estar abierto a las críticas, a los comentarios, a las reflexiones. Y creo que no es un esfuerzo de uno, sino que es un esfuerzo colectivo entre todo el equipo de salud y que sea, como se ha hablado, en forma interdisciplinaria. Así que para mí es un placer que, desde la universidad, que hacemos un trabajo también comunitario, poder democratizar el conocimiento a través de ustedes en este caso, para mí es fundamental. Así que agradezco el espacio, agradezco poder participar en conjunto con el Ministerio de Salud y bienvenides a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que ahí, para nosotros es una alegría poder hacer estas jornadas y un poquitito, digamos, nos parece, digamos, que es una forma, digamos, de, como decía, como decían recién los compañeros, es una forma, digamos, de reivindicar esa tarea fundamental de cuidados que el colectivo de enfermeras y enfermeras y enfermeres realiza. Bueno, les contamos lo siguiente. Vamos a iniciar un poco con la propuesta a lo largo del encuentro. Vamos a socializar hacia fines del encuentro un link para que den el presente, para poder realizar la certificación correspondiente, digamos, a las jornadas. Así que quédense hasta que ese link aparezca. Y después también quédense, obviamente. Y ahí vamos a dar inicio, entonces, un poquito a esto que hemos estado planificando. No sé si ahí se ve bien. Sí, perfecto, Cris. Perfecto. Bueno, un poco los objetivos de esta jornada de actualización en enfermería, VIH, ITS y sexualidades, desafíos y herramientas para fortalecer nuestras prácticas de una perspectiva de géneros y derechos humanos, surge de la necesidad de poder pensar a partir de la nueva ley de VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales, las prácticas que, las prácticas, discursos que realizamos en nuestras instituciones. Y también, como decía Alan, era también la posibilidad de entrar en diálogo con la universidad, de producir nuevos saberes, de producir y de encontrarnos, digamos, entre quienes trabajamos en el campo de la salud. Un poco los objetivos del encuentro es contribuir a la articulación de saberes vinculados a la atención y a los cuidados, como decía Nelson, de personas que viven con VIH y sífilis desde una perspectiva de derechos humanos. Hemos hecho un recorte, porque entendemos que si no es mucho tiempo, nos interesa principalmente hoy laburar temas vinculados a VIH y sífilis, aunque nombremos algunas cuestiones generales de las ITS. Nos interesa abordar aspectos biomédicos vinculados a la transmisión, prevención, diagnóstico, clínica y tratamientos y diseñar estrategias basadas en conocimientos científicos que contribuyan a producir cambios sustantivos en el abordaje de las ITS. ¿Por qué una jornada de enfermería? Y bueno, ahí un poco entendíamos que los enfermeros y las enfermeras son actores claves dentro del sistema de salud, que ocupan un lugar estratégico en el territorio, que tienen un conocimiento del territorio, porque tienen muchas más horas en los espacios vinculados a la salud y sobre todo aquellos que se encuentran en el primer nivel de atención. Si bien el encuentro es para todos, pero pensamos que ahí hay una clave para pensar nuevas prácticas. Por otro lado, porque valorizamos y jerarquizamos el trabajo de cuidado, de acompañamiento, de cercanía, de escucha, que ya plantea otro modelo de intervención que no es el modelo de intervención hegemónico en el campo de la salud. Y en tercer lugar, porque destacamos y rescatamos la voluntad de formación y actualización. O sea, en este curso nos escribieron más de mil personas que querían formarse. Entonces, eso habla de un terreno fértil para desarrollar nuevas prácticas, habla de una vocación de querer cambiar las cosas, de querer formarse. Entonces, por eso nos parece que es un colectivo realmente necesario e interesante y un colectivo aliado para poder pensar en torno a las sexualidades, al VIH, que son campos que han sido bastante complejos de abordar desde la salud. cuando nos planteamos esta capacitación un poco queríamos poner sobre la mesa cuáles son nuestras perspectivas de abordaje como dirección de VIH y les compartimos en principio dos perspectivas, dos enfoques, uno que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos en salud, que para nosotros este enfoque implica recuperar una mirada holística, entender que todos los derechos están interrelacionados, que para que exista el acceso al derecho humano a la salud es necesario que existan otras condiciones así como para que existan otros derechos la salud es fundamental. Y esta perspectiva de derechos humanos un poco no es un adorno digamos al título sino que es un posicionamiento en donde colocamos en el centro de nuestra intervención la vida de las personas. Incluso nos reconocemos como personas y ejercemos también esos derechos. Se trata de un enfoque que obliga a incorporar la participación social en la gestión de la política sanitaria y que busca comunicar y dar respuestas a las demandas que el pueblo digamos tiene. El segundo mi gata se me metió en el medio en el segundo enfoque hablamos de un enfoque de géneros centrado en los cuidados y en el ejercicio libre de las sexualidades. Este abordaje nos parece interesante porque nos invita a repensar de manera crítica cuáles son las lógicas que el patriarcado tiene en el campo de la salud. ¿Qué prácticas qué discursos están naturalizados en nuestros espacios de laburo que reproducen esa desigualdad de género? Esas desigualdades de poder. Visibilizar estas relaciones de desigualdad construye perdón visibilizar las relaciones desiguales que se construyen entre el género los saberes y las prácticas. Y acá me parece que es interesante pensar el rol de yo me llamo Cristian nunca me presenté Cristian Torno y soy trabajador social. Y me interesa acá como pensar que esta división de saberes y de poderes se expresa digamos se expresan estas lógicas patriarcales ¿no? Fíjense como las profesiones más vinculadas a los cuidados o las profesiones que han sido feminizadas que no quiere decir que sean femeninas sino que han sido feminizadas son profesiones subalternizadas hacia dentro del campo de la salud ¿sí? Y otros saberes más masculinizados adquieren otro poder ¿sí? Ahí podemos ver digamos cruzar datos de direcciones de bueno de quienes ejercen el poder en nuestras instituciones y vamos a ver que hay hay una necesidad de hacer una pregunta sobre el género por otro lado consideramos prioritario y estratégico para hablar sobre VIH e ITS poder centrarnos en las prácticas sexuales ¿sí? cuidadas basadas en información basadas en el deseo el consentimiento el conocimiento y la soberanía sobre nuestros propios cuerpos acá rapidito es decir nuestra propuesta es como poder transformar las lógicas del modelo médico hegemónico ¿no? Este modelo médico hegemónico que se ha consolidado digamos durante principalmente el siglo XX siglo XIX tiene características que que nos permiten ver digamos un orden jerárquico autoritario una perspectiva biologicista que se sostiene en una mirada que excluye otros saberes ¿sí? que subalterniza otras formas de pensar la salud ¿sí? es una es un modelo que que es individualizante que es cis heteronormativo que presupone que presupone una idea de normalidad y de alguna manera se reconoce como garante de esa normalidad en el campo de la salud que controla de alguna manera los cuerpos ¿no? y ante ese contexto general contexto que no no existe por fuera de resistencias ¿no? digamos y de prácticas distintas que realizamos en nuestros laburos ¿no? que está siendo transformado en este contexto nos preguntamos ¿qué prácticas y mandatos los sostienen a este a este modelo hegemónico ¿qué podemos qué poderes lo refuerzan a quienes violentan violenta a todos por igual ¿cómo se resiste y se desmantela este sistema ¿qué prácticas tenemos que crear desde nuestros lugares de trabajo en clave de construir salud desde una perspectiva de derechos humanos desde una perspectiva de géneros ¿qué cambio tenemos que desarmar? un poco esto es lo recuperamos a partir de experiencias que nos llegan al equipo de derechos humanos de la dirección en torno a sus experiencias por el sistema de salud primero pensamos que es necesario para entrarle al tema del VIH y de las sexualidades y las ITS es de naturalizar nuestras propias miradas respecto a la sexualidad es decir poder tomar distancia de lo que yo creo ¿sí? eso es fundamental y de que lo que yo creo es la regla para el ejercicio de la sexualidad de otros en ese sentido muchas veces lo que creemos está cargado de prejuicios entonces es necesario que podamos reconocer nuestra implicancia a la hora de abordar cuestiones vinculadas a la sexualidad por otro lado necesitamos poner en el centro de nuestras prácticas los cuidados y no los miedos ni los prejuicios no podemos construir salud desde el miedo desde discursos normativos sino que hay que poner en el centro el deseo y el placer desarmar prácticas y discursos que presuponen la heterosexualidad obligatoria ¿sí? el otro que viene no necesariamente es heterosexual no necesariamente es monogámico no necesariamente vincula el sexo o la sexualidad con el amor con el amor romántico ¿sí? es decir son algunas cuestiones que quizás cuesta desarmar porque porque están vinculadas a una idea de normalidad de lo sano de lo bueno pero que eso claramente es una lectura ideológica que marca un tipo de práctica ¿no? por eso pensamos que parte de este camino es potenciar la escucha redistribuir el poder ¿sí? saber que en el espacio y en el campo de la salud tenemos un poder ¿sí? y otros tienen más poder que nosotros al momento digamos de abordar estas situaciones bueno desarrollar redes y alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y bueno un compromiso ético político y centrado en la persona un poco recuperamos esta idea de de ONU-SIDA ¿sí? que dice las condiciones de salud y la garantía de los derechos humanos están estrechamente vinculados la salud impactan en el ejercicio de los derechos y los derechos impactan en la salud individual y colectiva ese vínculo salud derecho es inseparable uno necesita del otro ¿sí? y como decíamos bueno esto lo dice ONU-SIDA no es que lo está diciendo digamos la nueva escuela de salud centrada en la comunidad no, no, no lo están diciendo los organismos internacionales es necesario avanzar en estas en esta vinculación para entender el campo de la salud de una manera integral tenemos nueva ley ¿sí? no sé si ustedes han escuchado seguramente que luego de muchos años de lucha y organización de la sociedad civil principalmente pero también en alianza con algunos con algunas con otras personas han logrado tener una nueva ley de respuesta integral del VIH hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis esta ley la 27675 yo al preparar esto solo rescate el artículo 1 que me parece que jerarquiza ahí digamos pone el acento en ciertos en ciertas cuestiones fuertes después podemos socializarles si quieren un análisis más minucioso de la ley pero esta ley declara de interés público y nacional con lo que conlleva declarar algo de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial ¿sí? ahora vamos a entrar en esa que es la única que vamos a desarrollar declara como interés público también las vacunas los procedimientos productos médicos la prevención el diagnóstico el tratamiento y la cura del VIH y las ITS esa cura necesariamente requiere la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías en clave de insumos de medicamentos y también pone el acento en la producción pública ¿no? el punto D tiene que ver con la utilización de salvaguardas que en realidad esto se vincula con la producción pública ¿sí? permite que cuando corre peligro digamos la salud de la gente puedan hacerse y producirse medicamentos sin sin que se priorice el derecho a la propiedad privada de las patentes ¿no? ese es una es un es un punto político clave porque acá nos permite hablar de soberanía ¿no? por otro lado la participación activa de las personas que viven con VIH la promoción de más centros de testeos de diagnóstico que eso es una línea que nos interesa ir charlando y la disponibilidad de los medicamentos y tratamientos en los lugares donde residen las personas que lo requieren ¿cómo nos interpreta nos interpela a los y las enfermeras y les enfermeres la nueva ley? en principio rescataba como esta idea de salud integral e interseccional ¿sí? ¿qué implica esa salud integral e interseccional? implica basarse en la estrategia de atención primaria de la salud ¿sí? garantizar la investigación prevención integración y co la prevención integral combinada que luego José va a hablar un poquito sobre esto y centrarnos en la reducción de riesgos y daños del estigma de la discriminación y la criminalización de las personas que viven con VIH ¿sí? acá están separaditas las cuatro cosas que dije me interesa pensar que pensemos ahí el laburo en territorio en torno al VIH a la necesidad de que quienes viven con VIH no tengan que mudarse a otro efector para no ser conocidos ¿sí? para que se les reguardes el derecho a la privacidad pero sobre todo nos interesa pensar esto ¿no? perdón la reducción de riesgos y daños de estigma la discriminación y la criminalización y en relación a eso pensar nuestras propias prácticas desde el campo de la enfermería vinculadas al estigma y la discriminación a veces son pequeñas cuestiones ¿sí? que están consolidadas en nuestras prácticas que generan estigma ¿sí? ejemplos pongo ejemplos ponerse doble guante cuando atendemos a una persona que vive con VIH por ejemplo cuando no sé en el momento de vacunación del COVID en donde hay recomendaciones que para la vacunación no es necesario el guante escribir la letra G para que el enfermero o la enfermera se ponga el guante develar el diagnóstico marcar las historias clínicas de quienes viven con VIH con la palabra VIH o con algún signo que represente ¿sí? son todas prácticas basadas en la desinformación y centradas en el estigma y el prejuicio sobre eso queremos laburar nosotros tenemos que pensar prácticas de cuidado y de trabajo que no se centren en el miedo y en la desinformación y en el prejuicio ¿sí? para eso José va a abordar después luego qué hacer pero partamos de ahí de esas micro prácticas que marcan la diferencia ¿no? y que son reproducidas por las personas que ven con VIH como prácticas cotidianas en el sistema de salud público y que a veces con esto no quiero decir que lo hacen los enfermeros ¿no? pero el sistema de salud público es complejo y aparecen esas prácticas en los médicos las médicas en el equipo de enfermería en quien es recepcionista en la forma administrativa de manejarnos ¿no? todo eso hay que desarmar porque si no no es posible que esta ley tome cuerpo y nuestra tarea como equipos de salud es abonar digamos a esta conquista de derechos últimos últimas cuestiones que digo a tener en cuenta ¿no? para el abordaje de de todo lo que tenga que ver con el campo de la sexualidad pero el VIH principalmente primero la confidencialidad ¿sí? ahí estar atentos y atentas a el manejo de la información a cuáles son los circuitos administrativos la confidencialidad es un derecho que lo garantizaba la ley del 90 y que lo refuerza la nueva ley violar la confidencialidad es un delito ¿sí? y la confidencialidad implica que solo el paciente es quien tiene la potestad de decidir a quien contarle ¿sí? nuestras prácticas deben presuponer y deben ser para todos iguales ¿sí? ahora igual José se mete en eso la empatía es decir laburar el manejo de los tiempos ¿sí? el momento del diagnóstico es un momento clave el acompañamiento en ese proceso las cargas emocionales que las personas tienen sobre la noticia ¿no? los tiempos que puede llevar a acercarse digamos a recibir la medicación después otra de las cuestiones a trabajar tiene que ver con la diversidad ¿no? un poco lo que decía que no es solo sexual sino que es cultural étnica ¿no? hay otros modos de entender la salud aunque el hospital sea el espacio hegemónico digamos pero ese espacio tiene que entender que quien accede puede tener otras representaciones acerca de de su cuerpo de su vida de cómo tratarlo ¿no? la participación de las personas como sujetas activas ¿sí? y en esto la ley de derechos del paciente lo plantea ¿no? nada sin las personas el derecho a la intimidad este lo sumamos ¿no? porque un poco pensábamos bueno el manejo muchas veces de esos cuidados implica el cuerpo o sea trabajar directamente con el cuerpo de la persona y el cuerpo de la persona es un espacio de intimidad ¿no? digamos y un espacio que requiere ciertos cuidados cierta privacidad especialmente lo que tiene que ver con el campo de la sexualidad pero en realidad con todo tener ese registro nos parece clave simplemente comparto estas placas que luego se lo mandamos en el powerpoint ¿sí? que nosotros hablamos de la necesidad de estrategias de autocuidado estas estrategias de autocuidado tiene que ver tiene que pensarse para todos ¿no? o sea si estamos en pareja si tenemos prácticas sexuales una vez al año todos los días si confiamos en la fidelidad de nuestros compañeros compañeras si es nuestra primera vez si es con una sola pareja o con múltiples parejas si si nos si no si llevamos la cuenta de cuántas tenemos o no ¿sí? nosotros pensamos que es necesario reforzar ahí una perspectiva de autocuidado que incluye una batería de herramientas y estrategias entre ellas el uso del preservativo el testeo periódico la vacuna contra la hepatitis B y el HPV estar atentos y atentas a los signos que nuestro cuerpo un poco presenta ¿no? para enseguida ir al médico y si es necesario la profilaxis post exposición o el dispositivo de profilaxis pre exposición que también ahora está incluido en la nueva ley que de eso habla José hay un modo de cuidado para cada persona y para cada momento construyendo construyamos el nuestro ¿no? acá vamos a compartir luego dos manuales uno sobre preguntas frecuentes en torno a VIH y otro sobre estrategias de diagnóstico rápido bueno con esto un poco cerramos la primera parte ahora José se presentará y continuamos hay algunas manos levantadas creo yo todavía no puedo ver porque estoy compartiendo pantalla no vi manitos levantadas ah sí acá no sé ah no ahí las cancelaron me parece si quieren avanzamos con mi presentación y después hacemos el encuentro final ¿te parece Cris? sí perfecto dale genial bueno bienvenidos y bienvenidas yo soy Josefina soy médica infectóloga y trabajo en la dirección de prevención de VIH y TS y hepatitis junto con Cristian y en el hospital de Pergamino que es región sanitaria cuarta en provincia de Buenos Aires en la región norte de nuestra provincia bien Cris avancemos la idea es hacer ahora en esta segunda parte ¿sí? una este tratar de consolidar o de reforzar conceptos de VIH y de sífilis puntualmente que son hoy en día dos infecciones de transmisión sexual de gran importancia vinculadas a la salud pública y al impacto que tienen ¿sí? primero brevemente ¿qué es una ITS? ¿qué es una infección de transmisión sexual? ¿sí? estas son un conjunto de infecciones que pueden ser generadas por un montón de microorganismos entre ellos pueden ser hongos, virus, parásitos y bacterias en donde la principal vía de transmisión es la sexual digo que obviamente utilizamos el nombre de infección de transmisión sexual la palabra misma lo dice ¿sí? pero las infecciones de transmisión sexual también tienen otras vías de transmisión que no es exclusivamente la sexual ¿sí? pueden desarrollar estas ITS un abanico muy importante de manifestaciones clínicas que puede ir desde asintomático absoluto o de enfermedades completamente leves o que pasan inadvertidas que quizás ni siquiera lo percibimos y la resuelve nuestro propio sistema inmune y en otro caso puede generar realmente muchas complicaciones vinculadas hasta la muerte ¿sí? se hace un abanico como dije muy muy amplio y grande ¿sí? por eso es tan importante más que nada para abordar todo ese abanico ¿no? desde los asintomáticos ¿sí? que puede permanecer ahí latente en forma oculta y manifestarse tardíamente ya con un compromiso muy importante en ese en ese cuerpo todas 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 las personas sexualmente activas se encuentran en riesgo de contraer esta infección de transmisión sexual no son solamente grupos no son solamente este sectores somos todos y todas las personas que tenemos relaciones sexuales ¿sí? estamos expuestos a adquirir cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual ¿qué es Cris? yo ahí había puesto alguna eso iba con fíjense que tenemos muchas ¿sí? VIH sífilis clamidia herpes tricomona ¿sí? el virus del papiloma humano fíjense que hay un montón muchas ¿sí? y son muchas muy variadas muy variadas esa se repitió es lo mismo ¿sí? pero fíjense que ahí nombré algunas de las más frecuentes de todas y todas tienen distintos mecanismos de transmisión hay algunas que quedan viviendo con nosotros y ni nos damos cuenta como el herpes por ejemplo el VIH es otro ¿sí? que no tenemos posibilidad de erradicarlo de eliminarlo diferente es la sífilis la gonorrea la clamidia en donde se hace diagnóstico te tratas y te curas bien ¿cómo se transmiten todas las ITS en general por vías sexuales es decir mediante relaciones sexuales no seguras a través del contacto principalmente con semen con líquido preyaculatorio con fluidos vaginales con sangre vía sanguínea ¿sí? por contacto con sangre o por compartir elementos cortopunzantes ¿sí? vía perinatal por los fluidos presentes en el proceso de la gestación es decir durante la gesta durante el parto o la lactancia bien estas ITS pueden tener una variedad importante de síntomas lo dijimos anteriormente que pueden no generar nada ¿sí? que esas quizás sí son las más peligrosas entre comillas pero porque hace que uno no consulte que simplemente tenga que tener el hábito que es buenísimo que así sea de ir a testearse periódicamente de hacerse chequeos consultas anuales semestrales ¿sí? cosa de acceder al diagnóstico del grupo de infecciones que no se manifiestan clínicamente ¿sí? pero después sí tenemos una variedad importante como heridas las heridas pueden ser llaguitas ¿sí? pueden ser llagas pueden ser úlceras como de la sífilis ¿sí? que suelen localizarse cuando están estas heridas las secreciones y la verruga a nivel genital ¿sí? genital y también en cavidad oral todo va a depender obviamente de las prácticas sexuales que tengamos ¿sí? lo importante es que podamos nosotros identificar como personal de salud que somos ¿sí? poder identificar y transmitir la información ¿sí? las verrugas son muy típicas ¿sí? principalmente el BPH las secreciones de la gonorrea por ejemplo ¿sí? muchas ¿sí? nos van a orientar a determinados agentes ¿sí? microbianos por eso es importante estar alertas estar atentos y poder ayudar y asesorar en la medida que nosotros identifiquemos algo en nuestros pacientes o en nuestra habilidad personal también vamos a arrancar entonces con VIH ¿sí? ¿qué es el VIH? el VIH ¿sí? es el virus de la inmunodeficiencia humana ¿sí? lo más importante es el cuadrito que está abajo ¿sí? hablando de VIH VIH no es lo mismo que SIDA ¿sí? eso lo refuerzo y es requetecontra importante que lo tengamos bien en claro ¿sí? porque no son ¿sí? entidades iguales VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es ahora lo vamos a ver el estadio final de la enfermedad es una es una enfermedad avanzada en el tiempo ¿sí? VIH existen dos tipos el VIH 1 y el 2 ¿sí? en general la que tenemos en nuestro territorio es el VIH tipo 1 ¿sí? es hoy en día una infección que no tiene cura como muchos otros virus ¿sí? pero sí tenemos tratamientos en general al tratarse de un virus y lo digo porque estamos acá frente a todos o sea todos los que estamos acá tenemos idea o nociones básicas de virus los virus hasta hay corrientes que dicen que no son seres vivos siquiera se meten adentro de la célula y necesitan sí o sí parasitar una célula viva para poder vivir ¿sí? debido a eso debido a las características propias del virus son muy difíciles los virus de tratar de erradicar hay algunos que cumplen un ciclo replicativo y se van y hay otros que se quedan a vivir en nuestras propias células y al vivir en nuestras propias células no hay muchos antivirales ¿sí? que puedan lograr la erradicación la eliminación como si lo tenemos con los antibacterianos ¿sí? que son células las bacterias con esto ¿qué quiero decir? no tiene cura como muchos otros virus ejemplo el herpes ¿sí? que hay un montón de herpes también pero sí tenemos tratamiento y el tratamiento ¿sí? realizado adecuadamente genera ¿sí? que esa persona que vive con VIH pueda controlar los ciclos replicativos de ese virus ¿sí? y llevar una vida exactamente igual que una persona que no tiene VIH eso se logró por el avance de la ciencia y hoy en día contamos con un montón de herramientas ¿sí? que reafirman y reconfortan este hecho ¿sí? nosotros en el consultorio lo que decimos es VIH es una enfermedad que es crónica ¿sí? es una infección que es crónica ¿cuántas enfermedades crónicas tenemos? ¿cuántas personas consumen medicación por enfermedades crónicas? hoy en día el VIH ¿sí? las personas que viven con VIH toman una sola pastilla por día la era de mayoría una sola un paciente diabético por ejemplo tiene que tomar más de una pastilla muchas veces se tienen que inyectar insulina ¿sí? para poder manejar su glucemia el hipotiroidio o sea hay un montón de enfermedades crónicas que están en la misma condición hoy en día ¿sí? que las personas que viven con VIH el acceso a la medicación para controlar en este caso la replicación viral ¿sí? bien ¿qué pasa? una vez que ingresa el VIH ahora vamos a ver cómo ingresa ¿sí? el VIH tiene un blanco particular ese blanco particular es decir a quién va a atacar primero y única célula la que va a atacar principalmente son las células de las defensas y principalmente los linfocitos TCD4 que intervienen ¿sí? en defendernos ¿sí? de nuestro nuestro cuerpo frente a la interacción de un montón de microorganismos este virus al ingresar ataca esas células y va debilitando el sistema inmunológico porque va eliminando ¿sí? esas células que nos protegen diariamente ¿sí? todo el tiempo sin que nosotros nos dieran cuenta ¿sí? al debilitar estas células al eliminarlas obviamente que nos deja expuesto deja expuesto esa persona a un montón de infecciones porque ya no tiene quien defienda ¿sí? el ataque de ese microorganismo y ahí es donde comienzan a aparecer las enfermedades que nosotros decimos enfermedades oportunistas que básicamente se aprovechan de que el virus se fue eliminando células de las defensas y fue liberando el camino para que estas enfermedades puedan avanzar y generar justamente enfermedades en esa persona nosotros tenemos ¿sí? una línea cronológica en donde sin tratamiento TARB ahora les voy a contar TARB es tratamiento antirretroviral pero una persona que no accede al tratamiento obviamente que previo a eso tiene que acceder al diagnóstico y no accede al tratamiento la historia natural ¿sí? de esta infección evoluciona más o menos ¿sí? teniendo en cuenta tres estadios una fase de infección aguda que comienza en las primeras dos, cuatro semanas que en general pasa completamente desapercibido porque no hay un signo o un síntoma que sea muy característico ¿sí? en general pasa como un resfriado común me duele el cuerpo tengo ganglios ¿sí? adenopatías cervicales uno se siente con fiebre pero nada que llame la atención muchas veces hay otras veces que sí van a la guardia lo interpretan como un resfrio y ese evento pasa pero no significa que se haya resuelto ¿sí? significa que ese virus ya logró instalarse en los linfocitos TCD4 ¿sí? y pasar a la siguiente fase que es la etapa de latencia esta etapa de latencia es una etapa dormida en donde el virus está comienza ¿sí? a ir como desarmando nuestras defensas de a poquito ese de a poquito pueden ser muchos años ¿sí? va a depender de nuestro propio cuerpo ¿sí? pueden pasar muchos años sin que haya manifestaciones y cuando hay manifestaciones en esta etapa suelen ser manifestaciones más importantes no así como el resfriado sino de que una persona puede tener quizás dos o tres neumonías al año lesiones en la piel que llaman la atención digamos son signos y síntomas que van evidenciando una pérdida de la inmunidad ¿sí? y eso puede ser motivo de consulta en de cualquier especialidad médica por la guardia y demás y la etapa final ¿sí? en la etapa final me refiero en la línea cronológica es la etapa SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida dijimos ¿sí? síndrome es conjunto de signos y síntomas ahí es donde tenemos la enfermedad marcadora esta enfermedad que soporta y que aparece cuando las defensas están muy muy bajitas ¿sí? estas defensas muy muy bajitas ¿sí? hace que esa persona pueda o sea esté expuesto a microorganismos que están completamente con nosotros viviendo ¿sí? y que esa persona puede generarle cuadros severos ¿sí? severos desde meningitis neumonías muy graves enfermedades en la sangre y demás ¿sí? pero para llegar a esa fase tiene que pasar mucho tiempo y este es un cuadrito ¿sí? que es muy conocido que es la espera natural del VIH pero fíjense ustedes que la línea justamente la línea naranja fíjense que hay un micrófono abierto no sé quién la línea naranja la que tiene un pico así muy alto es la carga viral ¿qué quiere decir? los virus los virus que están en la sangre en ese momento ¿sí? fíjense que abajo están las semanas desde el momento de la adquisición y en el eje de las ordenadas está el recuento de las defensas ¿sí? que es estar representado con la línea violeta fíjense que al principio los virus replican muy rápidamente que en el transcurso de los dos primeros meses hay muchísima carga viral hay mucha cantidad de virus y luego empieza el periodo de latencia que pueden ser muchos años ¿sí? en donde más o menos el cuerpo intenta interaccionar intenta como tratar de evadirlo pero sigue estando el virus ¿sí? y sigue avanzando pero lentamente hasta luego ya cuando las defensas están muy bajitas hace el pico ¿sí? y nuevamente tiende a repuntar y mucho la reproducción viral fíjense que lo naranja va en contraparte de lo violeta que son las defensas y como las defensas nunca vuelven a la normalidad esto estamos hablando de una persona sin diagnóstico sin tratamiento las personas con tratamiento obviamente ¿sí? los niveles de las defensas los vamos a tener en rangos normales y la carga viral la vamos a tener suprimida bien ¿cómo se transmite el VIH? ¿cómo adquirimos el VIH? en realidad lo vamos a adquirir solo cuando determinados fluidos de una persona que tiene VIH y que no está en tratamiento antirretroviral y que tiene una carga viral esa línea naranja alta ¿sí? cuando algunos fluidos entonces corporales de esa persona entran en contacto con el ano el recto la vagina el pene la boca ¿sí? o bien con tejido dañado por ejemplo piel lastimada o bien directamente con el torrente sanguíneo de otra persona sin VIH ¿sí? ¿cuáles son estos fluidos? el semen el líquido preseminal las secreciones vaginales y anales la sangre la lactancia ¿sí? y cualquier fluido que tenga sangre ¿sí? fíjense que acá no hay líquido cefalorraquidio no hay líquido pleural no hay líquido acítico pero si esos líquidos ¿sí? no hay orina no hay materia fecal ¿sí? pero si esos fluidos esa secreción contiene sangre visible pasa así automáticamente hacer ¿sí? o adquirir la capacidad de poder transmitir la infección ¿sí? sumo una cosita José hablamos siempre de transmisión no de contagio ¿sí? la transmisión implica necesariamente que el virus pase por medio de un fluido de un cuerpo a otro no anda el virus del VIH dando vueltas como si puedan dar otro virus ¿no? que si se contagia bien perfecto gracias Cris bien ¿cómo se transmite el VIH? por vía sexual lo dijimos más del 85% de los casos en Argentina se transmite a través de las relaciones sexuales ¿sí? anales, vacinales, orales ¿sí? no utilizando los métodos de protección vía sanguínea utilizar y compartir elementos cortopunzantes como agujas jeringas janutos con personas con VIH o bien por accidentes laborales ¿sí? que involucren obviamente cortes o pinchazos que contengan sangre ¿sí? después ya vamos a hablar un poquito de esto y también de sus tareas diarias y la vía perinatal que puede darse la transmisión durante la gestación es decir durante el embarazo durante el parto y también durante la lactancia obviamente cuando la persona gestante tiene VIH y no está en tratamiento antirretroviral ¿sí? bien ¿cómo no se transmite? y esto es re importante asegurarlo y que ustedes lo tengan bien claro ¿sí? porque hay mucho mito relacionado a esto también no se transmite a través de la saliva ni la materia fecal ni la orina ni los mocos ni las lágrimas ni la sudoración ni tampoco la picadura de mosquitos ¿sí? todos estos fluidos ¿sí? no son potencialmente transmisibles salvo que tengan sangre visible como les dijimos anteriormente no se transmite por abrazar ni por besar ni por compartir vasos cubiertos tomar mate o intercambiar ropa ¿sí? no se transmite por relaciones sexuales seguras en donde se usa correctamente los métodos de barrera no se transmite por compartir el baño la cama la pileta o por practicar deportes con contacto físico ¿sí? y no se transmite por contacto con objetos personales ni contacto directo con piel indemne ¿sí? esto es re importante porque nosotros trabajamos en el ámbito de la salud y tenemos ¿sí? que brindarle asistencia a todas las personas por igual ¿sí? muchas veces ocurre ¿sí? y lo digo también obviamente desde el ámbito médico y colegas en donde uno tiene que observar estas cuestiones ¿no? el no se transmite es re importante vamos a cambiar sábana o vamos a llevarlo a hacer una plaquita o lo que fuera y si conocen el diagnóstico por algún motivo como que se ponen absolutamente de todo o incluso guantes ¿sí? cuando en realidad sabemos que no se transmite por contacto no se transmite por tocarle la piel por abrazarlo por tocar el entorno del paciente por tocar su mesa de luz sus sábanas ¿sí? entonces esto es sumamente importante porque hay un montón de eso en nuestras tareas diarias y ahora mientras dure la charla vayan repensando quizás ahora no pero en algún momento seguramente ¿sí? ha pasado o han visto como colegas ¿sí? o en el ámbito laboral han tomado alguna conducta relacionada a esto que es simplemente por desconocimiento ¿sí? bien ¿cómo diagnosticamos a una persona que tiene VIH? fundamentalmente la muestra que utilizamos es la sangre ¿sí? lo podemos hacer mediante un test rápido o una prueba de sangre venosa ¿sí? mediante la prueba de un ELISA es lo que más se utiliza ¿sí? esas son pruebas de tamizaje ¿qué quiere decir? ¿sí? es la primer prueba que nosotros hacemos como para iniciar el algoritmo diagnóstico un test rápido solito uno único o una ELISA solo no va a ser el diagnóstico definitivo de VIH ¿sí? el diagnóstico definitivo de VIH lo vamos a tener con la carga viral confirmatoria entonces después de un ELISA positivo o de una prueba rápida positiva ¿sí? tengo que pedirle un nuevo estudio en mi paciente para sacarle carga viral que es básicamente cuántos virus hay por mililitro de sangre ¿sí? de esa manera con esa carga viral yo voy a poder iniciar el tratamiento antirretroviral confirmar el diagnóstico y comenzar con el seguimiento del paciente ¿sí? de lo contrario ¿sí? estamos ante un positivo preliminar ¿sí? que necesita ser confirmado igual siempre le decimos a nuestros pacientes que con un ELISA positivo un test rápido positivo la probabilidad es realmente muy alta de que esto se termine confirmando porque son pruebas muy seguras ¿sí? este que en general cuando tienden a ser positivas son positivas en más del 98% ¿sí? pero bueno hay casos se han dado casos en donde han dado negativa la carga viral en donde se intenta estudiar un poquito más a profundidad con un Western Blot que es otro tipo de estudio pero son casos minoritarios ¿sí? es importante que ustedes sepan el periodo ventana ¿sí? que es el tiempo que tarda ¿sí? el virus en que pueda ser detectado en el cuerpo ¿sí? y no es un dato menor ejemplo en su ámbito laboral van a asistir a una persona se pinchan cualquiera sea diagnóstico no importa si es VIH positivo o no sabemos la serología nos pinchamos si yo automáticamente en ese momento o al día siguiente me hago una prueba ¿sí? una ELISA o un T rápido probablemente eso me dé negativo ¿sí? porque las técnicas de camisaje lo que buscan son anticuerpos ¿sí? esos anticuerpos tardan en generarse yo de un día para el otro no voy a generar nada y quizás ¿sí? ese negativo se interprete como un falso negativo entonces ese periodo ventana lo tienen todas las enfermedades infecciosas no solamente el VIH lo tiene la sífilis y todas las que a ustedes se les ocurra todas tienen un tiempo que va a depender de la prueba diagnóstica que se utilice para poder manifestarse ¿sí? ese tiempo en el VIH es un mes ¿sí? por eso la ARTS alguno de los que está presente se pinchó y tuvo que activar todo el sistema del ARTS seguramente le van a haber tomado el mismo momento y luego al mes justamente fuera de este periodo ventana ¿sí? bien a Cris salió salió la presentación perfecto papá perejil huevo ahí está ¿y tenés tomate algo o no? si pedimos por favor por favor los micrófonos porfa si pueden apagar no sé quién está hablando Fernanda Gómez ahí está creo que ya está bien ahí te comparto de nuevo perdón no no pasa nada ahí estamos a ver ahí está perfecto si querés avanza Cris bien ¿cómo se trata? hicimos el diagnóstico obviamente que esto no es tan simple obviamente que todo esto lleva un montón de tiempo un montón de tiempo explicándole al paciente lo que significa escuchando sus dudas estando con él codo a codo ¿sí? en la recepción del diagnóstico y brindándole acompañamiento ¿sí? pero acá lo más importante es el acceso al tratamiento antirretroviral que fíjense la fotito es bastante gráfica pero así era ¿sí? el famoso cóctel ¿sí? le decía cóctel porque anteriormente hace unos años tomaban de a 10 pastillas por día y aún así tenían una esperanza de vida muy corta ¿sí? porque la medicación era este completamente nada no la podían tolerar por la cantidad de efectos adversos que tenía ¿sí? y ahora hoy en día la mayoría de las personas que vienen con VIH toman una única pastilla ¿sí? pasamos de ese cóctel a una única pastilla que en general tiene escaso y diría casi nulos efectos adversos se puede tomar en cualquier momento del día la mayoría con otras medicaciones digamos es una medicación realmente hoy en día muy noble en relación a lo que era anteriormente ¿cuál es el objetivo del tratamiento antirretroviral? el objetivo de que una persona con VIH acceda al tratamiento es lograr la indetectabilidad ¿qué quiere decir? ¿sí? que haya tan poquito virus en sangre que no llegue ni a detectarlo la máquina en donde yo pongo la muestra de sangre de mi paciente ¿sí? hay tan poquito virus que no transmite por vía sexual ahora vamos a andar más en eso ¿sí? una persona indetectable ¿sí? significa que está haciendo un tratamiento adecuado que es adherente al tratamiento ¿sí? y además con un montón de beneficios controla la infección no hay virus ¿sí? que esté estimulando constantemente su sistema inmunológico no transmite por vía sexual una persona gestante puede llevar la gestación sin ningún tipo de problema pudiendo elegir obviamente la finalización del parto ¿sí? por vía vaginal ¿sí? no como se pensaba anteriormente que va todo para cesárea ¿sí? así que es re importante el concepto de tratamiento que es sumamente importante esto es lo que les decía de indetectable hoy en día es igual a intransmisible principalmente la intransmisibilidad viene de la mano de la vía sexual ¿sí? es decir una persona que está en tratamiento es una persona que no transmite por vía sexual ¿sí? todavía falta un poquito vinculado a la carga viral o sea vinculado a la transmisión por sangre ¿sí? pero sabemos ¿sí? que una persona que está indetectable y yo voy y me pincho en mi tarea profesional ¿sí? tengo muchísimas menos chances de adquirirla por esa vía este que si tuviese con carga viral detectable el hecho de indetectable intransmisible es algo muy nuevo y en realidad o sea no tan nuevo pero sí innovador y hay mucho desconocimiento de esto la gente se larga a llorar cuando conoce el diagnóstico porque hay mucha carga vinculada a lo sexual al miedo al miedo de transmitírselo a la otra persona el miedo de que se entere o sea hoy en día saber y tener una importante un arsenal de información científica que avale que el indetectable no transmite por vida sexual es realmente maravilloso obviamente que lo indetectable no es listo soy indetectable hoy y listo no no es la foto sino que se espera justamente que haya un tiempo de supresión virológica es decir que hayan al menos seis meses de indetectabilidad es decir que hago una prueba hoy y a los seis meses para ver si durante ese mes estuviste indetectable si hay buena adherencia si tomas bien siempre la medicación si hay prevención contra las otras ITS embarazos y demás pero es un concepto que es importante que ustedes lo manejen también porque suma muchísimo en la tarea diaria bien ¿cómo se previene el VIH? por vía sexual la vía sexual mediante el uso de métodos de barrera mediante el uso de tratamiento antirretroviral esto está acá por lo indetectable intransmisible o sea hoy en día es una forma de prevenir la transmisión el uso de PREP que es la profilaxis pre-exposición ¿sí? y la PEP que es la profilaxis post-exposición ¿sí? ¿qué quieren decir? ahora vamos a hablar un poquito de esto la profilaxis pre-exposición hoy en día está en auge hoy en día se está hablando un montón de la profilaxis pre-exposición y está destinada principalmente a poblaciones ¿sí? que conocen que van a exponerse a situaciones de potencial riesgo ¿sí? entonces acceden al tratamiento antirretroviral de manera única tomando uno, dos, tres días de pastillas antes de ejemplo el acto sexual particular o bien lo pueden usar de manera continua ¿sí? muy parecido al tratamiento antirretroviral pero con otras drogas ¿sí? y lo sostienen en el tiempo eso es principalmente para personas que por ahí no pueden o no deciden digamos usar métodos de barrera en determinados momentos ¿sí? la vía perinatal es la otra forma que tenemos que prevenir y lo hacemos mediante controles periódicos controles gestacionales y tratamiento antirretroviral controles gestacionales es obligatorio el testeo de VIH en toda gestante ¿sí? es obligatorio y se hace en los tres trimestres e incluso en el puerperio ¿sí? y también por vía sanguínea la vía sanguínea no intercambiando ni compartiendo jeringas agujas canutos o cualquier elemento que pueda llegar a tener sangre visible y elementos que deben ser de uso o sea son en realidad elementos que deben ser de uso personal y descartable ¿sí? bien esta PEP digamos la profilaxis pos-exposición ustedes seguro la conocen por sus tareas diarias ¿sí? que consiste justamente en la toma de antirretrovirales por parte digamos implica el consumo de antirretrovirales por parte de personas que no tienen VIH pero que estuvieron expuestos a una situación potencialmente riesgosa principalmente acá dentro de la profilaxis pos-exposición hay dos abanicos grandes la vinculada a lo ocupacional que vendríamos a hacer digamos en este caso en el ámbito de colocar no sé sacar sangre colocar una guía de suero administrar medicación entrar en contacto accidental con sangre dentro de la higiene de la persona y demás ¿sí? eso es ocupacional y después tenemos la profilaxis pos-exposición que no es ocupacional ¿sí? que también tiene obviamente el mismo objetivo ¿sí? es decir digamos adquirir el tratamiento antirretroviral ¿sí? durante un periodo establecido por una situación de posible exposición que tuve ¿sí? ¿cuáles son esas situaciones que no están vinculadas a lo ocupacional relaciones sexuales sin preservativo o bien uso de preservativo pero se rompió el preservativo ¿sí? en el medio víctimas de abuso sexual o violaciones y haber utilizado elementos cortopulsantes compartidos con otras personas o bueno el tema del ámbito laboral o accidentes laborales que entraría dentro de la profilaxis pos-exposición pero ocupacional ¿qué tenemos que hacer ¿sí? frente a dentro de nuestra tarea asistencial con una persona con diagnóstico de VIH ¿sí? esto no pasa siempre ¿sí? en las salas de internación en las consultas de guardia donde ustedes se desempeñan como profesionales bien primero no necesitan medidas adicionales no necesitan cuidados extremos ¿sí? son personas exactamente iguales a una persona que no tiene el diagnóstico de VIH ¿sí? nosotros tenemos que cuidarnos como profesionales de la salud para todos los pacientes igual ¿sí? porque no de todos conocemos su serología ¿sí? primero por eso y después porque tenemos que tener la costumbre de absolutamente nuestras prácticas hacerla segura por los pacientes y por nosotros mismos ¿sí? nosotros mismos para hacer tareas y tener y brindar con seguridad nuestro trabajo por eso tenemos que usar las medidas de precaución estándar no hay medidas de precaución adicional que se tenga en cuenta en personas que viven con VIH vamos a lavarnos las manos como siempre siempre que entremos a una habitación y en el medio los cinco momentos que dice la OMS de lavado de manos vamos a usar guantes solamente si vamos a entrar en contacto ¿sí? o si hay riesgo de entrar en contacto con fluidos que sean potencialmente infecciosos ¿sí? sino no no hace falta usar guantes para ocultar no hace falta usar guantes para tomar la presión o para tomar la temperatura porque como bien sabemos no se transmite por esa vía ¿sí? vamos a usar gafas y camisolín cuando hagamos algún procedimiento que pueda emitir aerosoles o que pueda generar salpicaduras ¿sí? lo mismo que los barbijos y obviamente la más importante es no encapuchar nunca ¿sí? las agujas si usar el descartador y esto lo digo principalmente porque hemos visto ¿sí? muchísimo y seguramente que si ustedes rebobinan en sus mentes como dije antes también prácticas ¿sí? de colegas que involucran un cuidado adicional cuando no debe ser así ¿sí? primero no conocemos si tenemos 30 pacientes a cargo en la sala junto con compañeros enfermeros no sabemos la serología de los 30 por saber serología de una persona porque lo dijo el colega médico o lo dijo el propio paciente no tenemos que tomar todo nuestro kit de cuidado personal porque nada no tiene sentido ¿sí? sabemos de uno son 30 ¿por qué no hacemos con los 30 si no testeamos a los 29 restantes? para todos tenemos que proceder de la misma manera ¿sí? trabajando signo de estigma ni discriminación que viene de la mano con esto respetando el secreto profesional esto es re importante también y lo digo porque también lo hemos visto lo dijo Cris también en las hojas de indicaciones ¿sí? en las hojas de indicaciones médicas yo he visto bastante y lo hemos trabajado también VIH en grande o sea control de signos vitales el plan de hidratación el antibiótico tutú VIH gigante ¿por qué? ese lugar primero ¿por qué tan grande? ¿por qué el diagnóstico de esa manera si al diabético no le ponen diabético en gigante o al hipertenso no le ponen hipertenso en gigante ¿sí? los cuidados son iguales para todos y para todas ¿sí? y aparte recuerden que es secreto profesional si justo pasa un familiar y ve la carpeta si justo esa carpeta quedó en el pasillo por algún motivo y pasa cualquier persona y la ve no estamos cumpliendo con el secreto profesional tan importante que tenemos todos y todas los que trabajamos en el ámbito de la salud recordando que el VIH es una infección que es crónica y que no necesita una atención particular como para leer el último item igual esto yo lo charlo y después lo comentamos entre todos que quiero escucharlos ustedes a ver también porque también son experiencias personales ¿no? la profilásis por exposición ocupacional que es lo que les dije anteriormente acá en este caso lo más importante ¿sí? es tener en cuenta digamos que está el servicio la ART por el cual en nuestros sueldos ¿sí? hay una parte que va obligatoriamente a eso a cubrir el seguro en nuestro trabajo y hay que llamarlo inmediatamente ¿sí? igual eso ¿sí? no quita que le avisemos a farmacia y que le avisemos a infectología si es que tienen servicio de infectología para que nos ayude a organizarnos a orientarnos y también a acceder al tratamiento lo antes posible porque la profilaxis no es indefinida tenemos tiempos que son de oro le decimos nosotros que son 72 horitas 72 horas desde ese eventual accidente ¿sí? mientras más antes iniciemos el tratamiento ¿sí? mejor es o más efectiva es la profilaxis ¿sí? bien eso con VIH ahora con sífilis que es más chiquitita más cortita bien ¿qué es la sífilis? la sífilis es una infección de transmisión sexual que en este caso es una bacteria no es un virus esta bacteria se llama Treponema pallidum al ser una bacteria ¿sí? tenemos antibiótico y ese antibiótico por suerte todavía es la penicilina digo por la resistencia antimicrobial y todo lo que seguramente ustedes están escuchando dentro de sus lugares de trabajo es la ITS hoy en día más frecuente en nuestro medio es la principal causa de muerte fetal en la región si alguien acá trabaja en pediatría o en neo o en maternidad lo va a poder certificar porque hay muchísima sífilis es una enfermedad que es curable ¿sí? pero que no deja inmunidad es decir haces el diagnóstico haces el tratamiento te curas pero no te da inmunidad es decir que si vos al mes siguiente el año siguiente en 5 años o en 10 años volvés a entrar en contacto nuevamente con esta bacteria volvés a adquirir la infección y nuevamente vas a tener que hacer el tratamiento ¿sí? en la actualidad como es la principal ¿sí? y de ese en nuestro medio es un problema de salud pública principalmente por la afectación a nivel ¿sí? durante la gesta ¿sí? lo mismo el mismo cuadrito y la misma secuencia cuando una persona con sífilis no accede al diagnóstico oportuno la historia natural de la sífilis va a evolucionar en años ¿sí? en años tenemos por un lado la sífilis primaria que es el famoso chancro el chancro sifilítico que suele aparecer en la puerta de entrada le decimos nosotros esa puerta de entrada puede ser a nivel genital perianal en la región de la boca la cavidad oral eso va a depender obviamente del hábito sexual de cada persona es una lesión que es bien típica suele ser única y es una úlcera es decir es un pocito en la piel que no duele generalmente y que suele tener una adenopatía ahí satélite relacionada ¿sí? y que con el tiempo nada una semana diez días desaparece y no deja cicatriz ¿sí? en general en las personas que tienen útero es difícil pero porque no tenemos el hábito de revisarnos los genitales pero no genera flujo no genera olor y si estas lesiones están en los labios internos en la vagina pasa completamente desapercibida en los casos de las personas que tienen pene es más fácil porque es visiblemente si está en el pene lógicamente es visible la lesión y suelen consultar rápidamente lo mismo en la región anal perianal ¿sí? porque como les dije no genera secreción no genera picación ¿sí? por eso es muy importante la inspección ¿sí? desaparece esa es la sífilis primaria desaparece esa lesión y evoluciona en un par de semanas a la sífilis secundaria el hecho de que haya desaparecido no significa que se haya curado esa persona significa que la bacteria dejó la puerta de entrada y ahora está por todo el cuerpo ¿sí? y ahí es donde genera por lo general el rash es decir el famoso me broté me broté en todo el cuerpo generalmente en el tronco en las palmas y en las plantas de los pies ¿sí? puede haber caída de cabello puede haber lesiones a nivel de la cavidad oral que son muy típicas puede haber lesiones a nivel de los genitales tipo verruga pero también se le dice la gran simuladora porque puede tener un poco de fiebre un poco de cansancio un poco de dolores musculares puede ser cualquier cosa ¿sí? esa fase ese momento pasa ¿sí? por ahí pensaste que el rash o esa erupción era alérgico tomaste un benadryl pasó y listo pensás que te curaste y no no te curaste la bacteria sigue dando vuelta y hasta ese momento seguimos nosotros transmitiendo la bacteria en nuestros en este caso actos en nuestros actos sexuales en las relaciones sexuales durante años ¿sí? podemos estar en ese estatus sin siquiera alguna manifestación clínica para llegar a la etapa final de la historia natural de la sífilis que es la sífilis terciaria que mucho no se ve hoy la realidad que cuando es ya cuando la bacteria empieza a complicar nuestro corazón nuestro sistema circulatorio nuestra piel y también pudiendo afectar nuestro cerebro ¿sí? obviamente que todo esto es sin penicilina de por medio si logramos acceder al tratamiento cortamos la historia natural no avanza más ¿sí? bien la vía de transmisión vía sexual vía perinatal la sexual lo mismo que para el VIH la transmisión en este caso ocurre cuando una persona sin sífilis entra en contacto con lesiones bien típicas tanto de la sífilis primaria como de la sífilis secundaria o una persona que desconoce que no tiene síntomas ¿sí? y que sigue transmitiendo la enfermedad a través de relaciones sexuales sin protección y también es esto el problema de salud pública que tenemos que es la vía perinatal que sucede cuando una persona embarazada con sífilis se la transmite ¿sí? al hijo o hija durante el embarazo el parto pudiendo generar secuelas graves como les dije la principal causa de muerte fetal en toda la región bien ¿cómo hacemos el diagnóstico? estas ustedes seguros las conocen las pruebas directas directamente vamos a buscar la bacteria eso generalmente no se usa por disponibilidad de recursos es muy complejo y la bacteria es difícil de que crezca mientras que lo que más se usa son las pruebas indirectas las pruebas indirectas tenemos la famosa BDRL ¿sí? que es con la que se inicia el diagnóstico y es una prueba no treponémica que es una prueba de tamizaje como habíamos dicho el test rápido o el ELISA para el VIH con una BDRL positiva pasamos a una prueba sí confirmatoria una prueba treponémica bien y acá tenemos los dos algoritmos el algoritmo tradicional que seguramente es el que conocen con una muestra de sangre hacemos una prueba no treponémica que es la BDRL si la BDRL da positiva hacemos una prueba treponémica que es una FTA una prueba rápida etcétera el algoritmo reverso arranca al revés arranca con una prueba treponémica principalmente ¿por qué? por el acceso ¿sí? del test rápido hay un test rápido que está disponible en muchos hospitales en centros de salud en donde con una gotita de sangre en 15 minutos tenemos el resultado y ahí es reverso porque arrancamos con una prueba treponémica si esa prueba treponémica es positiva solicito la BDRL confirmatoria se invierte en los roles lo importante es que la BDRL siempre tiene que estar porque es a mí la que me va a marcar si la persona con las diluciones el numerito que me da esa BDRL me va a decir si esa persona hizo el tratamiento si se reinfectó si vamos bien ¿sí? en el tratamiento y demás la BDRL siempre la voy a necesitar bien el tratamiento de primera elección ya me adelanté antes es la penicilina la penicilina intramuscular ¿sí? solamente vamos a dar como alternativa otros tratamientos en personas en los que constate constate perdón una alergia severa ¿sí? a la penicilina ¿sí? la cantidad de dosis de penicilina va a depender del estadio en el cual yo haga el diagnóstico si hago el diagnóstico en la sífilis primaria en la secundaria o en la latente precoz que es hasta el año de haber adquirido la infección es única dosis con una sola dosis ya esa persona se cura ¿sí? con tres dosis una dosis por semana en aquella sífilis en donde no puedo identificar el momento de la adquisición ¿sí? o sea no relata lesiones no relata rash no relata nada particular el paciente no se acuerda en ese caso son tres dosis una por semana es re importante ¿sí? una por semana que se respete al piedre a letra si no se reinicia el esquema ¿sí? si son los lunes tienen que ser tres lunes seguidos ¿sí? no puede venir un lunes un miércoles y después viene un sábado ¿sí? porque el antibiótico se da cada siete días por la vida media justamente del antibiótico ¿sí? si ese paciente viene dos días después probablemente ya perdimos el efecto de la dosis anterior y tenga que reiniciar el ciclo nuevamente ¿sí? por eso es tan importante pautar en la primer consulta las dos dosis siguientes ¿sí? por si esa persona tiene algún evento un viaje y demás ¿sí? para que se pueda priorizar el respetar los intervalos ¿sí? bien obviamente que el tratamiento durante la gesta previene el desarrollo de sífilis congénita ¿sí? bien esta alergia a la penicilina fíjense que yo ahí solo le hablé de penicilina no le hablé de otras alternativas principalmente porque es la única droga ¿sí? que funcionó y es la mejor ¿sí? para poder eliminar al treponema palium por eso ¿sí? no vamos directamente a la alternativa porque aparte a las alternativas en general son pueden ser menos efectivas y tardan entre 14 y 21 días son 14 y 21 días de tratamiento con pastillas versus una única dosis de penicilina o tres dosis en su defecto ¿sí? entonces ¿quién accede solamente a herramientas alternativas? ¿sí? aquellas personas que documenten alergia severa las reacciones dermatológicas el famoso rash vinculado a la amoxicilina o a la penicilina no es una contraindicación para recibir penicilina ¿sí? ¿cuáles son las contraindicaciones? dificultad respiratoria caída bruja de la presión náuseas vómitos tratorneos cutáneos graves angiodema ingreso a terapia intensiva un síndrome de Steven Johnson que es esa necrólisis epidérmica tóxica o sea todos eventos graves ¿sí? y todos eventos que ocurren en el transcurso de la hora de haberse colocado la dosis de penicilina ¿sí? no al día siguiente o a los 2-3 días de haberse colocado la penicilina ¿sí? porque ahí seguramente me dio otro factor entonces esta guía está buenísima es muy simple nos ayuda a organizarnos ¿sí? porque muchas personas se creen alérgicas y no son alérgicas entonces lo primero que le tengo que preguntar es ¿tomaste penicilina amoxicilina y demás? si te dicen que no simple colocamos la peni si te dicen que sí si me pusieron penicilina o tomé amoxicilina perfecto acto seguido es ¿tuviste alguna reacción adversa de gravedad? te dicen que no perfecto colocamos la peni te dicen que sí acto seguido es preguntar ¿recibiste nuevamente esa droga? ¿sí? repreguntar si nuevamente estuvo expuesto porque muchas veces pasa de que piensan que son alérgicos pero que en realidad no son alérgicos y nuevamente se exponen por consumo de amoxi u otra medicación y se dan cuenta que no tienen esa alergia entonces en ese caso si si estuvieron expuestos y volvieron a hacer la reacción alérgica ahí obviamente que vamos para tratamiento alternativo y en embarazadas en gestantes vamos para desensibilización si volvieron a estar expuestos a la medicación y no hicieron ningún evento doy la penicilina tranquilo no fue la penicilina en la que generó este inconveniente y si no volvió a estar expuesto nunca más después de ese evento grave obviamente que ahí sí voy a una alternativa o a una desensibilización ¿sí? bien fíjense que los datos son realmente muy chiquitos que hay un mito vinculado a la penicilina y a la alergia a la penicilina ¿sí? las reacciones adversas ocurren vinculadas a la peni ¿no? 0,7 al 8% reacciones adversas el dolor y el eritema es uno ¿sí? la penicilina duele es una reacción adversa reacciones anafilácticas que son estas que hablamos recién fíjense que ocurren en el 0,0 4 al 0,015% o sea cuatro personas cada 100.000 dosis que aplique la mortalidad vinculada a esto ¿sí? es fíjense de 50.000 a 100.000 personas o sea fíjense que perdón lo leí mal la mortalidad es 0,015% o sea es ínfima ¿sí? y fíjense más abajo que la alergia al diclofenac es superior a la de la penicilina y nosotros ¿sí? damos muchísimo más diclofenac ¿sí? en la guardia que penicilina el diclodexa sale siempre en todas las guardias para cualquier tipo de dolor es el combo de McDonald's en cualquiera bueno el diclodexa y el diclofenac ¿sí? tiene un componente una predisposición a generar alergias ¿sí? mucho más frecuente que la propia penicilina ¿sí? bien entonces esto a modo recordatorio y para no reiterar de nuevo ¿sí? los antecedentes de anafilaxia es la única contraindicación aprobada ¿sí? para la aplicación de penicilina tienen la guía tenemos el algoritmo de cómo proceder y si me da duda obviamente lo consulto derivo al alergista para desensibilizar en el caso de la gestante o doy tratamiento alternativo por 14 a 21 días ¿sí? bien perfecto lo más importante igual a esto es cuando coloco la penicilina es cuando decían al paciente que se quede ahí 30 minutitos 60 minutitos esperando para ver si no desarrolla algún evento adverso ¿sí? listo y la prevención prevenimos sexualmente mediante el uso de métodos de barrera y el testeo periódico usando test rápido o la BRL y por vía perinatal con controles periódicos controles gestacionales ¿sí? y involucrar siempre a las parejas sexuales siempre 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 y listo ahí ya terminamos creo que es ahí vamos bueno muchas gracias José ahí un poquito estuve siguiendo el chat hubo un montón de intervenciones y de preguntas que ahí te voy tirando algunas mientras se van animando a tomar la palabra y a preguntar preguntaban bueno sobre cuánto tiempo tiene que transcurrir entre que contrajimos el virus del VIH y se puede detectar eso ya lo contaste con el periodo ventana son tres meses luego preguntan un mes tres semanas tres semanas a cuatro un mes luego preguntan si en la etapa de latencia del virus del VIH se transmite sí se transmite siempre porque el virus sin tratamiento el virus está todo el tiempo replicándose en el cuerpo pasa que no genera manifestaciones clínicas en ese momento pero durante la latencia se transmite siempre bien después alguien preguntaba cuáles son los efectos adversos de los tratamientos antirretrovirales No, los tratamientos adversos los tratamientos perdón los efectos adversos realmente hoy con la medicación que tenemos disponible son realmente muy escasos son muy poquitos desde cefalea un poquito de dolor de cabeza puede haber un poquito de dolores gastrointestinales y demás pero es en general las primeras semanas el primer mes después ya completamente desaparecen principalmente con los tratamientos de primera elección los pacientes que ya vienen experimentados es decir con años de tratamiento y en general ya habiendo pasado muchos tratamientos previos por ahí tienen disponible otro tipo de drogas que por ahí sí pueden generar algunos efectos adversos como insomnio y demás pero no son drogas que se utilicen de primera elección son drogas hoy alternativas en personas que ya tienen el virus hace mucho tiempo y que quizás no han sido adherentes al 100% y el virus adquirió resistencia y hace que nosotros tengamos que usar medicaciones que no son la elección hoy en día ahí mientras van levantando las manos hacían un comentario de que sirve mucho el test rápido de sífilis y a eso queríamos contarles que bueno que desde la dirección por ahí anda Analia que es quien coordina todos los centros de testeos se hizo una compra de test duo para que en el mismo momento en el que se hace el testeo de VIH también se haga con el mismo aparatito el test de sífilis sí bueno también había otros tratamientos a la penicilina hay una una compañera también preguntaba comentaba que en la formación en los trayectos de formación Juan se aconseja usar guantes para la atención en sífilis cuando hay erupciones o no sé si la compañera quiere preguntarlo directamente en general sí más que nada cuando y eso pasa en la práctica diaria cuando hay lesiones visibles y no tenemos diagnóstico en general si nos ponemos guantes pero porque no sabemos de qué se trata no porque sea sífil o porque tengamos ese conocimiento en sí o sea por eso las medidas de prevención son estándares si veo una lesión y la voy a ir a tocar para ver qué características tiene esa lesión obviamente voy a usar guantes pero porque no sé de qué se trata en principio bien alguien ahí que levante la mano si quieren con cristiana estoy sin cámara porque tengo muy poca conectividad ustedes están viendo si yo de paso a ver voy viendo en el momento del parto cesárea se va modificando la carga de la medicación no en el momento supongo que pregunta Jessica Jessica pregunta en qué momento del parto cesárea se modifica la carga infiero que habla de VIH si una persona que vive con VIH está llegando hizo bien el tratamiento en realidad adhirió al tratamiento antirretroviral llega indetectable en general hoy en día las guías mundiales recomiendan parto vaginal y no necesariamente infundir medicación por vena que antes que se usa hoy en día el ácido budina el famoso AZT en cambio si hay dudas si llega la gestante con cargas virales detectables en ese caso sí se hace cesárea y se da medicación profilaxis durante el parto pero la medicación antirretroviral no se modifica nunca siempre la va a tener y la va a tener que va a tener que adherir al tratamiento siempre ¿sí? Hola Josefina perdón ¿puedo hacerte una congosa? Obvio perdón ¿crees? 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 perdón que estoy sin cámara pero tengo muy baja conectividad ¿se escucha? sí Ani no voy a contestarle a algunas de las compañeras y compañeras que preguntaban en relación a los test rápidos nosotros estamos proponiendo o tratando de implementar la estrategia del testeo rápido ya lo hacemos en 93 municipios de la provincia de Buenos Aires en distintos efectores del primer y segundo nivel y lo que entregamos son test rápidos duo de VIH y sífilis que con una única punción tienen el resultado para las dos ITS en una lectura de entre 15 y 20 minutos y también proveemos de test rápidos de hepatitis C para B no estamos comprando test rápidos porque lo que estamos tratando es de fortalecer o fomentar la inmunización de B ya que tenemos vacuna lo otro que les quería por ahí preguntaban a partir de qué edad se pueden hacer los test rápidos a partir de los 13 años sin compañía de un adulto o responsable el código civil nos lo permite digamos es una práctica no intrusiva ni invasiva y estamos autorizados como equipo de salud a poder tanto hacerle el test como hacerle la devolución más allá de que uno siempre recomienda que si es una persona pequeña así de 13 14-15 años está bueno que venga acompañada al menos de alguna persona de su confianza de su entorno afectivo en virtud de la posibilidad de cuál pueda ser el resultado y por ahí también preguntaban en cuanto a la confianza digamos el resultado del test rápido José recién les decía son altamente sensibles tienen entre un 98 y un 99 por ciento de sensibilidad por lo tanto generalmente si un positivo test rápido te da positivo lo más probable es que lo confirmes por el ISA de VIH por VEDAREL gracias Ani gracias por los comentarios justo estaba queriendo había levantado la mano que ahora no la encuentro había levantado yo mi nombre es Marina ahí está dale yo lo aclaro a Analia era justamente las dos situaciones que se trajo en territorio soy coordinada docente y bueno hasta de dos días era directora de una sala también acá en Moreno y soy coordinada docente de una residencia de enfermería comunitaria justamente lo que vemos a nivel municipal también trabajo en el hospital es que el acercamiento del testeo rápido la accesibilidad a las personas es genial y sobre todo la implementación del flujograma de poder ya empezar con una prueba rápida positiva ya poder iniciar con el tratamiento mientras tanto se va continuando con la consulta médica clínica y la prueba no treponémica a continuación confirmatoria pero es como es bastante más accesible uno poder continuar con ese seguimiento de esas personas que dan positivo sobre todo en la duda porque no todos todos recuerdan haber tenido una sífilis positiva y ahora por ejemplo con el test dúo a veces te encontrás con esa sorpresa que por ahí está positivo pero no tiene ninguna lesión ahora o no tiene relaciones hace más de 10 años porque hay gente grande que te dice esto y bueno empezás a desandar o desandar un poco esa profundidad y también hemos tenido situaciones de niñas mucho más pequeñas menores de 13 años y que se entra todo un debate en el equipo de salud de si se le hace la prueba rápida o si se le hace directamente el laboratorio hemos tenido esa clase de discusiones hasta encontrar bien profundamente la ley de decir que bueno a partir de los 13 años se podía hacer era aclarar lo que ya aclaró en la Lía listo es muy valioso tu aporte porque también lo ves ahí en territorio y además el acceso de poder llevar la prueba del test rápido DUO o VIH y sífilis digamos afuera del laboratorio acerca mucho a las personas tiene ese objetivo básicamente con un pinchacito 15 minutos espera el resultado y quizás esa persona que justo pasó por ahí que justo tenía el turno para otra cosa pueda acceder al diagnóstico y para el caso de la sífilis iniciar el tratamiento en ese momento considerando la situación epidemiológica obviamente que hay vinculada a la sífilis y VIH también porque te habilita pruebas porque los centros de testeo que están habilitados en nuestro territorio los que testean VIH nosotros reforzamos mucho que se tiene que asegurar el circuito una persona que se acerca a testearse y le da el test rápido positivo de VIH se tiene que asegurar que esa persona acceda a la carga viral y a la asistencia por el especialista lo antes posible si eso no se puede asegurar no se habilita el centro de testeo es decir es requisito poder asegurar que esa persona que se va a testear VIH a un lugar acceda oportunamente lo más precoz posible a una carga viral para confirmar en el caso de la sífilis es también importantísimo porque la estrategia así lo demanda digamos si la sífilis es positiva en el test rápido en ese momento iniciar tratamiento las estrategias vienen vinculadas a eso al diagnóstico rápido afuera del laboratorio que puede estar en una vereda haciendo una campaña por X motivo en el centro de salud en un control por el Día Mundial de la Diabetes por ejemplo pero se le tiene que asegurar todo en ese momento porque la estrategia tiene ese objetivo esa misión así que está buenísimo que lo puedas ver y lo puedas relatar también vos siendo obviamente partícipe desde tu lugar y también que lo veas así que es muy lindo escucharlo había otra manito ¿no Cris? sí una cosita había una manito pero antes recupero algo del chat nos preguntaban si había capacitaciones para testeo rápido la dirección la dirección sí hace capacitaciones pero cuando se consolida un equipo dentro digamos de un efector público de salud ahí yo les compartí el mail de la dirección cualquier cosa nos escriben y podemos iniciar cualquier proceso digamos de capacitación y acompañamiento hay una decisión política de ampliar los centros de testeos hay una inversión en insumos de la provincia así que está muy bueno que pregunten y que consulten otra cosita sin medida parroquial es que les voy compartiendo cada tanto el link de acceso al presente traten de dar el presente porque con esa información vamos a entregar los certificados de participación en la jornada después también preguntaban espérenme espérenme lo de la prep alguien preguntaba si la pregunta es cuando hablamos de prep como método de prevención sería el momento por ejemplo si una pareja de uno de ellos es BH positivo y deciden buscar un embarazo por medio natural en realidad la prep es uno de los elementos de la prevención combinada que la nueva ley habilita y que estamos realizando varias pruebas pilotos porque implica todo un circuito que crear en la provincia la prep en realidad una persona que vive con VIH positivo y está indetectable su compañero o compañera no necesita tomar la prep porque no transmite el virus del VIH esa persona respecto a el embarazo por ahí José vos podés profundizar lo más pero tengamos en cuenta que tanto la prep como la PPE que la profilaxis pos exposición están pensados para toda la población en el sentido en el sentido la prep no es solo para accidentes vinculados o a situaciones de violación o violencia sexual como se ha pensado durante muchos años sino que es para todos aquellos que hayan tenido una situación de exposición y en el caso de la prep cualquiera puede solicitarlo ahora no cualquiera puede iniciar un tratamiento de prep se requiere ciertos controles se requiere cierta evaluación del equipo porque lleva a llevar adelante ciertas ciertas cuestiones ¿no? no sé quién había levantado la mano perdón Cris ahí por las dudas porque ahí preguntaban si se aplicaba la PENI sin esperar la indicación médica frente a una posibilidad de un tan rápido de sífilis a ver José hace un ratito les dijo nosotros hablamos siempre de espacios de testeo rápido o les damos insumo a equipos de salud que se comprometen y a secretarías de salud que están decididas sanitariamente a acercar el diagnóstico rápido en su territorio entonces no es que un enfermero o una enfermera va a hacer la aplicación solo sino que va a haber la aplicación médica de hacerlo y es un equipo el que está interviniendo en esa devolución de resultado preliminar por probar lo que hacemos es aprovechar esa oportunidad porque hay infectólogas y nos va a saber decir más del 50% de las posibilidades que nosotros detectamos generalmente suelen ser primarias y suelen resolverse con una única aplicación entonces por eso la intención de dar en el momento la primera dosis y no esperar a la BDRL más allá de la planificación que bien José decía por lo de las tres dosis en el caso de ser necesarios pero lo que sí es importante es eso que ustedes piensen que cualquier intervención sea de asesoría pre y post test porque la idea tampoco es pinchar a alguien y darle así nomás un diagnóstico no es un grupo sanguíneo esto sino que vamos a hacer una asesoría previa y en el caso de que la persona voluntariamente quiera le vamos a hacer el test rápido y luego vamos a hacer la devolución de resultados y eso lo hacemos en el equipo y la responsabilidad es del equipo por favor los micrófonos por favor no sé quién se le marco siempre sigo buscando aclarar esto que estaba comentando recién que es verdad los equipos cuando ya estamos conformados en realizar las pruebas de testeo la consejería no va solamente la mano de una cuestión técnica y operativa en hacer un pinchacito no es eso es más profundo es evaluar a las personas en el sentido de también de sus prácticas sexuales sondear si hay alguna situación de violencia de abuso a veces hay un trasfondo y hay que preparar también ese posible positivo o sea te cuento desde la práctica yo quise hacer la jornada hoy para ver si había algo más nuevo diferente porque está bueno que enfermería siga capacitándose y que traspolemos esto a nuestros colegas y compañeros que sepan que no es una técnica es todo un acompañamiento y que si llegara a dar un positivo también uno tiene que estar preparado para ver cómo dar soporte y pensar en qué otros compañeros del equipo nos tienen que acompañar en esa consejería que nunca se hace solo al menos es el formato que nosotros lo hacemos desde un espacio de residencia de formación especializada en comunitaria una prim un programa de residencia donde trabajamos con otras disciplinas esto para contar porque sé que muchos enfermeros tampoco saben que existen estos espacios de capacitación disculpen gracias no no gracias y es así como vos lo decís con esa idea es como nosotros trabajamos con tanto los efectores del segundo nivel como con los del primero y en acuerdos con las secretarías de salud siempre es en equipo siempre hay un circuito siempre es dentro de un marco de asesoría pre y post siempre es en equipo y siempre es garantizando tratamiento para confirmación en circuito perdón de confirmación de diagnóstico y garantizando tratamiento en cercanía o sea en efectores de cercanía por eso no capacitamos personas aisladas sino que capacitamos equipos cuando ya hay un acuerdo previo con la secretaría de salud del lugar así que bueno me alegro que tu experiencia también sea así porque de eso se trata es más nosotros queremos decir que esa es la excusa para poder hablar de sexualidades y que lo más interesante es todo lo que podemos hablar con esa persona y pensar conjuntamente en cómo puede encontrar sus mejores formas de cuidarse Cristian seguro lo va a decir digamos por más que nos cuidemos no hay cuidado seguro si no tampoco habría embarazos no deseados entonces siempre puede fallar lo importante es que pensemos las mejores maneras de podernos cuidar y que si en algo falló recurramos y en eso refuerzo lo que decía Cristian de la profilaxis pos-exposición y que también José dijo la idea es que así como nosotros tenemos derecho desde la RT cuando es ocupacional que reconozcan que todas las personas por exposición generalmente sexual por quizá porque no usaron preservativo o porque se rompió o porque no lo usaron en las distintas prácticas sexuales tienen derecho a una a recibir la medicación durante un mes de exposición de profilaxis pos-exposición y es imposible es sumamente importante que la tengamos disponible en las en las guardias son los efectores que tenemos guardados pero podemos estar hasta mañana hablando Cristian te digo si no yo lo que quería quería preguntarles así no les robamos más tiempo y tratar de ser puntuales con la hora y demás es ver si les si les resonó algo no creo que más allá de la de la capacitación capacitación entre comillas seguramente porque en esto si se ha avanzado en un montón de cosas quizás muy chiquititas y muy técnicas en el tratamiento y demás pero más que nada en lo macro yo creo que estos encuentros que hoy fue el primero con un equipo de trabajo que es gigante que es el de ustedes con un trabajo mano a mano y mucho más piel a piel que por ahí tenemos nosotros los digo desde el ámbito asistencial el enfermero está 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 durante una guardia entera el médico va pasa indica lo revisa y se va o sea de poder que conocimientos más que nada vinculados al del VIH podamos empezar a trabajarlo en nuestro ambiente de trabajo porque es algo que se ve hoy en día y que estoy seguro segura que ustedes algo ven de todo lo que hablamos ¿no? y poder repensar yo creo que los encuentros también tienen que ayudar a eso más allá de poder actualizar algún algoritmo poder repensar nuestras prácticas y decir che no le voy a poner más la G de guante o no lo voy a matar más con rojo a esta ficha y si lo veo le digo a mi compañero o compañera che no es por ahí porque en realidad todo esto y hay uno de los comentarios iniciales cuando Cris estaba hablando de que decía eso una compañera de las presentes que hace falta capacitación que hace falta bien hoy estamos acá hoy es miércoles a las 8 de la noche estamos 200 personas conectadas con el objetivo este de capacitarnos y de poder justamente replicar lo poco que lo poco lo mucho que pudimos hablar y encontrarnos hoy en nuestras prácticas diarias ¿sí? para que las personas que hayan con VIH vivan mejor ¿sí? porque la marca y las hojas y la fe de guante ya no va más nunca tendría que haber ido pero hoy en día con la información que tenemos con estos encuentros ya está suficiente no cargarle la mochila porque eso también sucede a las gestantes que van con sífilis como que la miran mal uy vos sos responsable vos sos responsable de tu hijo que si le pasa algo y no sé qué y se carga emocionalmente tanto con una mirada con un gesto uno hace un montón y eso lo ven también si todos ejercen también funciones en hospitales en centros de salud entonces relajar esas cuestiones porque todo esto nosotros solamente vimos dos hay muchas ni ahondamos las hepatitis hay muchas más ¿sí? de poder repensarlas desde otro lado y que nuestro lugar de trabajo ¿sí? que es hermoso nuestro trabajo ¿sí? por cuidar por estar por asistir ¿sí? sea eso no sea juzgar cuestionar poner una cara fea poner cara de asco retar ¿sí? no estamos para eso así que yo creo que eso que no sé qué piensan y me gustaría por ahí escucharlo igual lo fui leyendo vinculado a este tema también que es uno de los objetivos que nos planteamos con la dirección entera y obviamente con la ayuda de la universidad con la escuela de gobierno organizar esto hola hola buenas tardes bueno mira yo soy Verónica soy enfermera trabajo en un centro de salud en el CAMP me lo solicito con la capacitación si bien teníamos conocimiento como profesionales la actualización es lo más importante lo que yo te quería consultar era con respecto a la penicilina en el caso de que un paciente haya referido cuando uno por una VDRL tiene que ponerle las penicilinas en un centro de salud no tenés el acceso para derivar a la persona que refiere haber tenido RAS reacción alérgica o yo previamente no le pude hacer saber si tienen un diagnóstico de anafilaxia la gente te dice yo soy alérgica porque me broté y no quiere acceder al tratamiento por eso se le puede dar o se le da un tratamiento de antihistamínico previo aunque no haya hecho una anafilaxia porque hasta que yo consiga un turno a un alergista que me den en el hospital el tratamiento se sigue demorando y puede seguir complicándose la enfermedad por el VDRL es real Verónica y gracias por la pregunta que la única urgencia en sífilis es la gestante ahí sí ahí sí no podemos decirle vaya un alergista y venga no porque el embarazo es una urgencia porque mientras más pasa el tiempo más expuesto está el feto a esa bacteria ¿sí? entonces eso lo tenemos que resolver rápido si es el alergista el que tiene que desempatar eso el sistema de salud local municipal lo tiene que articular rápidamente se moverán las piezas que se tienen que mover y las puertas que se tengan que tocar para la gestante para que esa persona acceda rápido a una desensibilización yo dije alergista pero en realidad la desensibilización la puede hacer un médico clínico un intensivista digamos cualquier persona que pueda seguir el algoritmo y tener los medios como para resguardar un evento de anafinaxia ¿sí? eso se tiene que resguardar en el caso de una persona no gestante hay tiempo ¿sí? las personas que no están gestando no se van a morir de sífilis ¿sí? tenemos tiempo de programarlo podemos dar tratamiento alternativo ¿sí? el tratamiento alternativo que les comentaba en el caso que no quieran y no accedan a la penicilina en el caso que tampoco quieran el tratamiento alternativo ahí sí tendremos que articular para poder gestionar esto ¿no? de la derivación pero yo creo que acá la única urgencia es la gestante y ahí sí no hay tiempo ahí nos pueden mandar mail hasta nosotros ¿sí? para ayudarlos a asegurar el sistema pero lo que no queremos es que se impacte digamos eso en la salud del feto ¿sí? perfecto muchísimas gracias excelente la verdad que excelente bueno ahí un poco en el chat también habían preguntado si la hepatitis C era una ITS sí hay un montón la idea es abordarlos en otros encuentros la idea es que ustedes también nos devuelvan si les gustó bueno ahí ya en el chat han sido digamos super amables digamos y para nosotres es importante poder generar una red de enfermería y VIH ¿no? porque nos parece que si estas 200 personas que estamos acá generamos un pequeño cambio una pequeña pregunta seguramente se activen ahí algunas cuestiones a cambiar a veces yo trabajo en el equipo de derechos humanos de la dirección en donde recibimos un montón digamos de denuncias de situaciones y a veces nos desespera ver que lo que mata no es un virus que lo que mata no es el VIH sino que es principalmente el estigma ¿no? digamos que que no permite a veces ni siquiera acercarse al tratamiento tenemos situaciones en las de mujeres grandes que ni siquiera sus hijos saben que viven con VIH en una edad avanzada donde necesitan ayuda y no hay forma de ayudarlas porque no hay posibilidad de decirlo entonces esa es la urgencia ¿no? digamos la urgencia es tenemos que transformar nuestros lugares de laburo ¿sí? tenemos que transformarlos porque si no lo hacemos mucha gente muere digamos fruto del estigma y es nuestra tarea y que mejor que estos espacios ahí agradecemos a todas y a todes hubo algunos problemas para ingresar esperemos que la próxima pueda ser un poco más fácil les pido a todos los que dijeron presente en el chat que den el presente en el link que vuelvo a mandar en este preciso momento así podemos realizar los certificados que nos van a llevar unos días porque son varios y se los vamos a enviar al mail junto con eso vamos a enviarle el link de este encuentro más algunos materiales que tenemos para compartirles y el powerpoint de hoy ¿sí? no sé ahí Alan si quieres decir algunas palabras o José para cerrar o alguien solamente felicitarlos por las charlas a vos y a María Josefina la verdad que excelente muy claro los conceptos ojalá esto pueda generarnos en cada uno de nosotros un trabajo en terreno que seamos replicadores de muchos de los conceptos que hoy en día como vi en el chat algunos todavía tienen algunas dicotomías en los conceptos pero está bueno que hoy han aclarado muchísimos conceptos y nosotros podamos ser replicadores y tratemos de evitar todas estas estigmas que hoy por hoy todavía perduran pero bueno creo que hay mucho trabajo por hacer en la deconstrucción de cada uno de nosotros hay que trabajar en eso y bueno nada me parece que esto es un pasito más en este largo camino todos los que elegimos la salud pública sabemos que es un camino largo y sinuoso pero que tenemos que recorrerlo en forma colectiva así que agradecerles a ustedes por la presentación y bueno ojalá nos encontremos el año próximo haciendo otras jornadas buenísimo muchas gracias Alan bueno si Cristian te puedo hacer una consulta obvio obvio que tal no no puedo ingresar a la parte del chat para dar el presente lo mandarán por mail o algo eso no quienes no hayan podido completar el formulario del presente escriben al mail de la dirección vea el que estaba como mail de información vea.vhc arroba gmail punto com y ahí nos dan el presente pero solamente aquellas personas que no hayan podido acceder al link muchas gracias si buenísimo porque si no mañana nos explota la casilla pero bueno tal cual bueno nos encontramos entonces prontamente la verdad que nos vamos con muchas ganas de hacer un encuentro a la brevedad solo recordarles que el primero de diciembre es el día mundial de el VIH y es una buena posibilidad para sensibilizar ahí a los equipos y para meter preguntas en nuestros lugares de trabajo y hacer alguna actividad de visibilización les mandamos un abrazo y les enviamos todo en estos días muchas gracias saludos hasta luego muchas gracias muchas gracias chau chau gracias hasta luego chau 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 chau